Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. ¿Bajó de nivel quién? Yo tuve que bajar de nivel porque el delivery no quería subir el botellón a la segunda. Tuve que bajar. Sí, no quería subir, entonces tuve que bajar. ¿Bajó de nivel, chivato? Las empresas de multinivel bajan de nivel. Esa vaina es decir que de Organogol y que Telefree, que Jame... Esa vaina es bajar de nivel. Las piramidales. Bien, bien. Lo que dicen es que Anuel bajó de nivel al meterse con... Pero claro que bajó de nivel. Con las bellas, con Yailín, claro. ¿Bajó de nivel según tú, Ari, quién? Estoy cargando. Está cargando ahí. 9-7-1-9-8-30. Vamos a ver quién bajó de nivel según usted. Buenos días. Buenos días, muchachones. ¿Qué tú dices? Bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Bajó de nivel? Sí. El que empezó a escuchar a los hijos de tutas, lo dejó de escuchar. Ay, 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 que el mismo moza cuando se dejó de Alexandra. Ey, ey, lo tenía ahí. El mismo moza cuando se dejó de Alexandra. Cuando se metió con esta niña, no sé qué pasó ahí con Alisa Alegría, él bajó de... Es que bajó de nivel con los superlictores de que está con Alisa, estaba con Alisa. Ajá. ¿Eh? ¡Traicionero! Bajó de nivel. Mucha gente entiende que el que se fue de un Corolita 96 para un Sonata 2014 bajó de nivel. Bajó de nivel. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué? Porque Toyota es Toyota. ¡Ah, mía! Va a seguir. ¡Hola! ¡Necio.com! ¡Necio! Bajó de nivel. Primero un saludito, Gordia. Carlos el Gordo de Uber. Ajá. Rafael Payano, el agrimensor. Y Erick Lejero. ¿Yo? ¿Quién bajó de nivel, según tú? Bajó de nivel Luis Abinabel. ¿Por qué? Al meter ahí tu viso no hay. No, 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 porque eso no tiene nada que ver. Para nada. Bajó de nivel. Estoy seguro que cualquier otro que no fuera, que estuviera ahí, que no fuera ahí tu viso o no, tuviera igualita la cosa. Bajó de nivel. Yo creo que bajó de nivel Dianabel Gómez, cuando se metió con el loco de Franklin Mirabal. O fue al revés. Ahora Franklin Mirabal es al revés. Es al revés. Bajó de nivel el que soltó a Dianabel. Ah, bueno, sí, sí, sí. Dianabel le sumaba en la orden. Sí, 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 también. Franklin tenía el sonido mucho antes de Dianabel Gómez. El sonido es como Corrientes de Toto. Pero eso mismo, pero cuando... El brillo se lo daba a ella. Es verdad. Ey, 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 ey. Ella era la flor entre ese cadillano. Bajó de nivel. Buenos días. Sir Me Merced. Buen día. Señores. Hola, mi hermano. Sí, chito. Qué lo que. Bien. ¿Quién bajó de nivel? El programa, señor Eiffel. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno. ¿Y por qué tú no estás escuchando, mi amor? Uf, claro. Eso es su ideal. Eh, buenos días. Vaya los números. ¿Tú sabes quién bajó de nivel? ¿Quién? Danilo Medina. Danilo. Pero hace rato. Hace rato el pobre, ¿eh? Cuando comenzó a caer la familia Medina, él bajó más de nivel y ya la gente ya abrió los ojos. Cuando comenzó que el hermano, después que la hermana, después que el cuñado, después que el... Que la mujer, que todo el mundo, sí. Todo el mundo, sí, bajaron de nivel. Y yo creo hoy mismo que bajó de nivel a nivel político en Estados Unidos Joe Biden. Ah, sí. O sea, la popularidad. Ah, claro, claro. Y según él cuenta, el tipo está en el suelo. Sí. Joe Biden, que no fue lo que pintaba. Es un loco, es un loco. Ahora se la dieron a Trump, todo el mundo. Ahora el locotrón es bacán. Así mismo. Bajó de nivel. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, mujeres. Hola, mujer. Bueno, ustedes estaban a la lucha de Mozart cuando se metió con Dalisa. Sí. Yo creo que quien bajó de nivel fue Alexandra. Después que se dejó de Mozart y está describiéndose tanto y saliendo tan, o sea, con el cuerpo tan al desnudo en las redes sociales. Ahí ella ha bajado mucho de nivel. Ah, bueno, bueno. Sin embargo, Alexandra ya superó en seguidores a Mozart, la para. Hace un par de semanas que lo pasó del rolillo. Ya creo que está como en 5.7 millones. Es que la carga supera fama. Y económicamente esa muchacha no bajó de nivel, ¿no? ¿Qué pasa? Ella se potenció muchísimo más como figura pública, como modelo, como lo que tú quieras. Y atento a abaniquir todas las cosas. Para mí, para, o sea, para mí. Bajó de nivel la materialita con esa encueradera. Para mí, para mí. Y ella estaba a nivel. Pero ella, ella subió de nivel. Ella subió de nivel. Es que ella a nivel artístico. En ese mundo sí subió. Ya no la ven como una artista, la ven ya como un no sé. Pero la están contratando ya, ya sea por eso, pero ya artísticamente la están contratando. Que antes tenía la venta pesada la material, ¿eh? Es como les digo. Como artista tenía la venta pesada. Exacto. Porque antes de hacer eso, Erick, nadie estaba en ella ni nada. La popola que canta. Ahora sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Luis Martínez, de este lado. Luis Martínez, Luis Martínez. ¡Ey, Luis Martínez! Muy bien, gracias a Dios. Bajó de nivel ahí, toxicró con esos sonidos de la... Diablo, sí, sí. Diablo, sí. ¡Ey! ¡Qué técnica, tocado! ¡Ey, ey, ey! El respeto que se le tenía, porque era un joven que con la cabeza pensante... Que hasta un libro escribió, ¿eh? Sí, sí. Enrique Mesa, el ingeniero. Y ahora está con... No, pero... Para tú ves que los más inteligentes caen en la cuca más... Más bruta, más bruta. Y que andan unos videos picantísimos rodando por ahí. ¿De quién? De vainas, de todo. ¿Qué dices que es? Se ve su mano y sus tatuajes, de todo. Bueno, mándanos su video, mándanos su video. Y con una cosa... ¡Bajó de nivel! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Rodando un camino a Santiago. ¡Ey, gracias! Todo bien. El abusador de avarí por palom. ¡Ey! ¡Guayo! Él pidió excusa. Oye... ¡Ay, sí! Pero no lo conoce cualquiera. Lo hizo tarde. Él debió decirlo eso. ¡Asustado! Entregarse a mí mismo, señores. Yo estaba prendido ahí. Sí. Estaba asustado el pobre. Y lo meto en medio. No mezclen Willy Alonso o qué sé yo quién. Exacto. Meto en medio dos más camadas de romo. Dos más camadas. ¿De verdad? Y justifico ahí. No, no, no. Lo que a mí me da es que esos tigres son guapos hasta que se ven en colores, la verdad, de verdad. ¿Por qué no se pone bruto? ¿Para que le den su par de galletas y...? Que él debió hacer eso fue al otro día, miren, y ya, y salí de eso. No encontré si está el profundo que ahora ha pedido discusa. Eso fue el abogado que le dijo. Vete para abajo y pide disculpas. Pero tarde, catorce días después y que puso a las autoridades en ridículo y todo. Estaba esperando cobrar. Hasta se escapó y todo, que después fue que lo agarré al otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un ratrero, un ratrero. Todo iba bien hasta que el maestro lo echó a ti. ¡Bajó de nivel! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, bien, gracias a Dios. Yo entiendo que bajar de nivel no implica que aumente lo económico. La materializa indiscutiblemente bajo de nivel. O sea, ella puede subir de nivel en el bajo mundo. En lo moral, tú dices. Exactamente, pero no, pero ya los mismos hombres quizás alta gama que ella podía, ¿cómo se conseguís? Ya no la van a ver, no la van a ver igual. Con el ciclo también bajo de nivel con ese sonido. Con el cinco peñas, con la temporada que tuvo, yo entiendo que bajo de nivel también. ¿Oíste, hermano? ¡Más águila! ¡Ey, ey, ey! Hubo otra gente que le pidió en el depósito ahí después de eso, en el apartamento ya. ¿En serio? No puedo vivir así, una gente así. ¡Ay, Dios mío! ¡Nueve, siete, uno, noventa y ocho, treinta! También revísame en WhatsApp ahí a ver las opiniones. Claro. ¿Quién bajó de nivel? ¡Buenos días! ¡Hola! Sí, buenos días. ¡Hola! Yo entiendo que bajó de nivel Luis Abinader al subir los combustibles y dejar la talla por el suelo. Bueno, mi hermano. Y eso, que todavía falta mucho más. Vamos a tener gasolina premium sobre los 300 pesos aquí. La inflación es mundial. En todos lados está subiendo todo. En todos lados. En Estados Unidos también, parte de los artículos de la canasta básica, familiar también, todo va para arriba. Claro. ¿Cuánto te cuesta lo que tú subiste? ¿Cómo te subiste? Un limón, 54 centavos de dólar. Un limón. Entonces. ¿Eh? ¡Un limón! ¡Un! ¡Hola, buenos días! ¡Un limón! ¡Buenos días, hijo de puta! ¡Dime! ¿Qué? ¡Es Manuel de Mosca! ¡Eh! ¡Bienvenido, papá! ¿Y tú? Estamos bien, bien, gracias a Dios. ¿Quién bajó de nivel, según tú? ¿De nivel? Pues, si yo empiezo a decirle quién bajó de nivel. ¡Modelo! Eso es lo que yo quiero. ¡Llevamos que entero! ¡Es verdad! Pues mencioname un par. ¡Dime uno, adelante! Empezando por la gobernadora y el síndico. ¡Ay! Dice que la gobernadora, nadie la quiere, la de Mosca. ¿Qué es lo que pasa? Porque no quieren trabajar. ¿Qué ha estado ausente desde que la nombran, la gobernadora de Mosca? ¿Y quién es la gobernadora de Mosca? Bueno, nada más salió presente cuando la mujer que le matan a la niña. Que se hizo viral, que... ¿Le dijo de todo? Sí, ella dijo, yo quiero que me den la palabra. Esta señora es la primera vez que yo le veo la cara. Y fui a su oficina y hizo qué sé yo qué. ¡Bajó de nivel! ¡Tíralo por él! ¡WhatsApp! Dice. Buenos días, muchachones, para los hijos de puta. ¡Eh! Buenos días. Para la alianza. ¡Eh! Eh, bajó de nivel esta mujer que era esposa y ahora es una simple amante. Del mismo tipo. Se dejaron, es verdad. Lili todo el tiempo critica eso. Vivían juntos en una casa, ¿verdad? Eran esposos. Se dejaron y el tipo ahora no le da. Ella vive donde su mamá y el tipo cuando quiere desahogar se la llama. Esa bajó de nivel. O sea, que se... Era novia. ¿Se casó y volvió a novia? No, 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 chivas. O sea, ya está con otro y... Era su esposa, ¿verdad? Su esposa en su casa. Se dejaron. Se dejaron. El tipo hizo su vida y ahora ellos dos se ven escondidos. Ella es su amante. Puede ser amante de cualquier otra persona también. Sino que ya tenía una relación estable. Era la señora y ahora tiene una relación con un tipo casado. También, también. Y hay mujeres que después que se dejan se vuelven una loquita. Ya lo sabe. Todo el mundo le da. ¡Bajó de nivel! Hoy en día, los hijos de tuta, los más pegados en la mañana. Gracias. ¡Bajó de nivel Toxicro! Para hacer eso. A hacer eso. Pégale cuerno al insuperable con esa loca. Y como me llora. ¿Quién pensaba que Toxicro? En serio, en serio. Mami, yo le sorprende a ti. Ella lo deja de sorprender a ti. Y que tiene un cocomodado durísimo. Demasiado. Cuéntame. Bueno, tengo que llamar a mi hermano. Porque oye. Meloso. El meloso. Pa' preté meloso. El meloso le rompió el cocomodado a ella. Le rompió el cocomodado. Demasiado grande. Para mí, a mi entender, para mí, para mí, con la pegada de Roche y RD, el lápiz consciente bajo de nivel. ¿Quién habla de los lapicitas ya? Bueno. Los guau guau. La fanaticada madura de este país a nivel de Reddit, todos los lados eran los lapicitas. ¿Y ahora? No, no. Los guau guau guau. Es verdad. Es verdad. Ey, ey, ey. ¿Dónde están los lapicitas? Aquí te género dividido en dos. Los alfistas y los guau guau guau. ¿Ya no hay lapicitas? ¿Ya no hay lapicitas? Ni mozaritas. Ahorita se ofende, ahorita se ofende, porque los lapicitas son lo más sentido que hay. Dale, mis amigos. Bajó de nivel en los pasajeros del concho, porque el pasaje subió a 35. Oye, señores, hoy es que se está dando a conocer que hay un aumento de 5 pesos y 10, respectivamente, en transporte urbano e interurbano. Así que la gente que esté atento, porque entonces ya no será 30, sino 35 pesos de hoy en adelante. El pasaje es igual que la cerveza, la puedes poner a 500 y hay que cogerlo como quieras. Ay, obligado. Obligado, obligado. Eso es lo que yo quiero. Buenos días, muchachos. Muy buenos días. Bueno, bajó de nivel vecino mío. Dejó a la mujer de qué doctora por una banquera. Ah, diablo. El diablo. Pero hay que ver qué le hace a esa banquera. Eso es lo que yo iba a decir. Y si él es feliz con su banquera. Hay que ver si la doctora es una gordota. Pero bajó de nivel, a nivel de estatus social, bajó de nivel. Sí, claro. Que no es lo mismo la doctora, pero la doctora siempre, tú sabes que cuando la mujer echa pa'lante, va dejando atrás el marido. Él está más cerca de la suerte. Son dos cosas. O sea, saca una tripleta de orejía o le dan un palo a la banquera. Ay, Dios mío. Bajó de nivel, bajó de nivel. Hello. Claro. ¡Ey! Creo que hay tibu aquí desde Moca. Mocano, cuente. Hay tibu. Bajó de nivel, papá mío, que está trabajando en una cuesta planta y está en el primer piso conmigo. ¡Ah! Bajó de nivel esa perra de raza que se dejó preñada por un viralato. Ey, esa sí. Atención Maya, la perra de mi casa, atención Maya. Maya, Maya, Maya. Rastrera del diablo. Ya la dañaron. Te llevamos a un rabo ensuciando el carro por dentro. Pante un pato alemán puro, peña, que salía contigo. Y le bajaste el rabo. No quiso ni matar. Y lo muere. Le bajó el rabo. Le bajó el rabo. Cuando le bajan el rabo es que está negado. No quiere cogerlo. Y le bajó el rabo y como que se aplató de atrás. Claro. Eso era que ni la lambiera. Nada. Le encontró el pichuete. Por el cachimbo. Por nada. Vivo con Maya para la casa, encojonado con ella. Ajá. Esa misma noche. Que a veces uno paga para encantar también, oye. Que sí. Y un acuerdo. Cuando el perro es de raza, se paga. Sí. No, no. Y un acuerdo. Tantos perros son tuyos, los míos. Sí, por mí y la hebra. Por mi casa. No, señora. Así. Nada, pues llegamos a la casa y en la reja, había una reja. O sea, en la rejilla, había un joyo. Pues se metió un maldito perro, un vira lata del diablo. Pero le gustó chivata. Óyeme. Y cuando... ¡Pegao! ¡Toma de ella! Y a ella le gustó bajar el mundo, bajar el mundo. Todos esos perros nacieron. Yo quería era... Yo agarro ese vira lata. Bueno, bueno. ¡Bajó el nivel! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachores! ¿Qué tú dices, José Alberto? ¡Ey! ¡Ey! Bajó de nivel la Romaría. ¿La Romaría? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Sí. Y oye esta cosita. Se está sonando que ya tuvo con fecho también. ¡Sí! ¡Eh! Ah, pero la Romaría... La Romaría... Bueno, ella... ¡Wow! Pero ese... ¿El hijo de Yaya? El mismo novio de ella lo dijo, que estaba con ella. No, pero tú sabes que ella tiene un sonido feo, la Romaría, realmente. Porque acuérdense, el que le da seguimiento al género y eso, ella era fritalera. Sí, 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 sí. Iba a todos los juntos y toda la vaina. Y se dice que un par de fritaleros de esos... También. ...Felpa, divo y vaina, claro. Cuando ella era menor, el chamaquita le daban. ¡Ay, mi madre! Y que supuestamente... ¿Tuvo amor con quién fue? Con Felpa, divo fue. No hay un tipo de... Fecho, dijo, con fecho. Fecho le dijo él, pero el Felpa, divo, uno de los que improvisa. Sí, sí. Los fritaleros. Es otra vaina. Sí, sí, sí. Que ella... Tú sabes que el mismo novio dijo que ella tenía pilas y millas recorrían mucho antes de... Sí, que eso es lo que se dice. Mira, son las 8.33 minutos ahí en el WhatsApp. Tenemos un par de comentarios más para cerrar aquí porque el licenciado Botierre está con nosotros. Ya viene a hablar de consulado, visa y mucho más. ¡El mejor, el mejor! ¡Ay, buen día, muchachos! ¡Buenos días! ¡Gordi! ¡Ay! Goldi, la gente dice que Anuel bajó de nivel porque está con Yaelín. Sí. Pero la gente lo dice porque es una dominicana. No, 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 no por eso. Yo te he puesto a ti que si se hubiese metido con una boricua, con una colombiana, con una venezolana, nadie dice lo mismo, nadie lo dice, pero es una dominicana. Hay que ver en Colombia cómo ven a Karol G, si le veían como una loquita. Es por eso, es por la reputación de Yaelín, porque si Anuel se mete con Nashla, ella es dominicana. Todo bien, Mico. O si se mete con Johnny Estrella, no dominicana. Es por la reputación. Es la reputación. Y si tú agarras las primeras seis letras de esa palabra, más peligroso todavía. Sí, reputa, las primeras seis. Sí, dice Arjona. La canción, dice la canción. La Arjona, sí. Sion. Buen día. Yo quiero saber qué pasó con el Pío, que yo tenía mucho, que no es el Pío. No hay que mencionar que el programa de que va a dar nivel, que el Pío no está. ¿Qué pasó con el Pío? El Pío, ah, el Pío no. El Pío ya no está con nosotros, se mudó para Santo Domingo. Está trabajando en un proyecto nuevo de radio llamado el Open Mic. Así se llama. Ya lo sabe, sí. Es que el Pío desde el 15 de diciembre ya no está con nosotros, hizo vida nueva. Él lo mudó a una capitaleña. Sí, sí. Ya, ya. De las cañitas. Ay, madre. Ya cogió dos taxis. Se perdió, se perdió. Se mudó con tu y Sonata para allá. Sí, claro. ¡Vamos allá! Buenos días, los hijos de Tutas. Le habla Humberto Tabar, el patanita de la vega. ¡Bien! Muy bien. El torneo de pinos navideños de que sacaron a los Correcaminos, los fuertes de Salsé. ¡Ah, sí! Hay pilas de torneos. Eso es muy local, muy bello. O sea, nada más lo saben ellos, para que sepan, para que sepan. El que bajó de nivel, los torneos de baloncetos, ¿sabes por qué? Por los pleitos que se arman. En Moca. Moca estaba... Moca, la vega. Oye, luego de Santiago y la vega, Moca estaba ahí como el tercer torneo más exitoso y bajó de nivel por el lío de pleitos. Un lío de pleitos y vandalizando el Vaina. Pero la misma arena, la misma arena aquí. No, no, no. La tiradera de vaso y hielo y Vaina y Ravaina, eso va a haber entrado. No, ya el torneo está limpio. Ya eso, ya. Sí, pero tienen que trabajar la imagen porque bajó de nivel. El fanático Santiago es demasiado educado, ha cambiado mucho eso. Esa gallera que había antes, la hemos limpiado, la hemos prohibido la entrada, a 10 gente la hemos prohibido la entrada. ¿No se acuerdan que se le pegó un tiro una muchacha y una vez también? Sí, pero eso era cuando... Cuando estaban sin régimen. Arrastra, arrastra esa historia. Cuando inauguró la arena y cuando la seguridad estaban armados. Por eso fueron armados ese grupo de seguridad, porque fue el primer día, pues por eso. Pero ya no... Bueno, una tragedia, ¿eh? Un palo de coba pintado. Dale. Buen día, buen día, Gordi. Bajó de nivel la mujer que se deja de un hombre que la mantiene, para irse con otro que no le da ni pa' el salón. Eso sí es verdad, pero le da pila de mañe. De bolseta. De mañe. Drago, un bolseta. Dale ahí. Buenos días, buenos días. Yo difiero con esa persona que dijo que el programa bajó de nivel. El programa se ha mantenido igual, a mi entender, y Gordi ha hecho un muy buen trabajo desde antes de la salida del Pio, para que en el programa prácticamente nadie sea indispensable. Que la gente escuche el programa ya por el nombre del programa. Ahí cuando estaba Ari, el chivato y el pato Joe, la gente sigue escuchando el programa igualito. Sí, que Gordi no ha preparado tanto que vamos a salir de Gordi, y esto va a ser igualito. Es que debe ser así, que todo funcione. Sin tú estar hablando en el estado. Pero ese tipo de comentario hay que entenderlo, porque cada oyente simpatiza por alguien. Sí, es verdad. Si a él le hace falta su Pio, bueno, pues hay que entenderlo. Lo respetamos. El día que el metro se vaya de aquí, todos los borrachones van a sentir a la baja. Pero hay que preguntarle a este muchacho de gente, Flo, ¿cómo es? A Joan de Lance. Saludos para Joan de Lance. ¿Cuándo va a venir aquí a demostrar que es mejor que es el pato? Ese es mi hermano de Lance, en el aire. Turbo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Así que, si. Asquerosamente pegados, ewas irrasятся esperando. Os cortesas abastecadas. Onde está. Talvez los ERROSOTEMENTS. ejemplos deرتaba. Forrestling. Es lo correcto. Después tienes en la idea. Gracias. Porrestling. Gracias por ver el video